Hola, soy Sandra Valiente y soy portadora de la Marte Santa Eulalia. Mi experiencia con ella es desde bien pequeña, más o menos desde que nací. Desde siempre mi padre ha sido el culpable de esto y me alegro muchísimo, la verdad. Muchísimos años viendo a mi padre siendo portador y esperándolo siempre en la esquina de la calle Santa Eulalia con mi abuela, viéndolo y disfrutando de ella. Más tarde mi padre fue el capatán y sigue siéndolo y me puse yo detrás de ella en la procesión. Todos estos años he ido detrás hasta este último que he sido por fin portadora de ella, ya que hasta que he tenido mi 18 no podía ser portadora. Esta experiencia ha sido maravillosa, siempre he soñado con ella y os invito a todos a que vengáis a esta iglesia, a verla, a ver el hornito y este año jubilar sobre todo, ya que hay muchas cosas que mucha gente de Mérida no sabe sobre ella y podrías descubrirlo. ¡Gracias!